Verificación de límites térmicos admisibles de cables y líneas de transmisión, ejemplo Aplicaciones de análisis de corte de funcionamiento del sistema Esta parte se refiere al hecho de que, claro, una línea, un cable A una condición de operación normal tiene una temperatura de operación Pero cuando hay una falla, la corriente se eleva, la temperatura se eleva La pregunta es, ¿el cable puede soportar esa corriente? ¿Qué tanto puede soportar? Eso está en su manual, hay un tiempo que soporta una cierta corriente Y eso lo puedes tú definir aquí, aquí no, vamos a otro método Aquí, tiempo de apertura, tiempo de falla, mira ¿En qué tiempo debe despejar la falla? Y con ese tiempo, ¿qué corriente está soportando? Es la corriente térmica También lo vamos a ver eso, ahí está Entonces aquí, cada manual de línea, de conductor, de cable, en su manual tiene corriente térmica El tiempo de duración de esa corriente máxima que puede soportar Y eso tienes que evaluarlo, cuando esté ingresando Cuando hay una corriente por acá, será despejada Los relés despejarán ese tiempo, esa falla, esa corriente a tiempo Para que no dañe el conductor de manera irreversible Entonces tienes que ver eso Eso está en el manual y tienes que compararlo acá con el software No vamos a trabajar con manuales, pero vamos a trabajar con el software A eso se refiere esta parte Y ahora, asegurarse de que las líneas de cortocircuito no se excedan con la reconfiguración del sistema Eso creo que ya lo hemos explicado Continuamos Ya Estos cuatro puntos vamos a explicarlo con estas imágenes Pero vamos a leerlo Determinar los ajustes de relés de protección, así como el tamaño de los posibles Ya está Cálculo de la ubicación de falla para relés de protección Que almacenan registros de perturbaciones de falla Aquí hay un tema, habían registros de perturbación Análisis de fallas del sistema, por ejemplo Más funcionamiento del equipo de protección Análisis posible de interferencia mutua de líneas paralelas durante fallas de línea Claro, esto es importante, por ejemplo Acá tengo líneas Cuando hay una falla tierra Puede generarse una inducción Un acople magnético Entre estas líneas, sí Y para eso también Y eso influye también en la lectura de los relés El relé de esta línea Puede fallar debido a la acople entre estas líneas La falla puede ser acá Pero este interruptor puede abrir Lo cual no está siendo muy selectivo porque debería abrir este De aquí esta línea A eso hay que tener cuidado Eso se hace, no lo vamos a ver acá Porque este es un curso de cortocircuito De fallas, no es de protecciones Esto en protecciones debería haber Pero para protecciones tienes que saber cortocircuito Todo lo que es cortocircuito O sea, todo este módulo Ok A ver, para entender un poco estos puntos Vamos a ver acá El COES tiene varios procedimientos Quizás el más conocido es el PR20 Que es para ingresos, salidas y modificaciones Al sistema interconectado Pero el PR40 es para justo este tipo de estudios De fallas El estudio de fallas es en la planificación O sea, cuando ingresar Y durante la operación De todo lo que esto sea ahorita El CEIN tiene varias instalaciones Y cualquiera puede estar expuesto a una falla Una línea, un trabajo, un generador Entonces, ¿cómo proceda? Porque el CEIN, si bien es cierto El COES Mira todo, entre comillas Mira todo el sistema del Perú Pero no hace maniobras O sea, no había una línea No conecta una línea No ¿A quién le ordena para que conecte o desconecte? A la gente, al operador Que opera esa línea Hay operadores de generación Que solo ven sus generadores De transmisión Que solo ven sus transmisores Distribución, cargas ¿No? A ver Y cuando hay una falla Tienen que trabajar Tanto agentes o operadores Con El COES Pero no trabajan así A la Chacot Trabajan con un procedimiento ¿Y en qué consiste? Por ejemplo Vamos a irnos aquí A una parte Imaginemos que este es el CEIN Imaginemos que es más grande Imaginemos que en esta línea La opera Un No sé Una empresa X RT Digamos RT Que es un agente Que pertenece al comité De Que trabaja junto con el COES Digamos Es un agente o un operador Cuando pasa una falla Un evento en esta línea El agente Que es el que opera esta línea Tiene que comunicarse con el COES Esto no puede quedar así nomás Ha pasado un cortocircuito aquí Ok Y en el centro de control Ese agente está mirando Y dice Uy no Mi línea Ha habido una falla Obviamente Han tenido que actuar Los sistemas de protección Y él lo va a ver todo En su escala Lo primero que es Que es un evento para el COES Es un suceso programado O imprevisto ocurrido en ese IN Que ha provocado Unas transgresiones En la calidad del producto O suministro Conforme a la norma técnica De calidad de servicios eléctricos Ya Y cuando esto pasa Sabes Quienes detectan todo eso Quienes lo detectan primero Son los relés Mediante los tráficos De tensión y corriente Cada relé Ha visto Porque cada relé Tiene su archivo grabado En Una oscilografía De la corriente Y la tensión En ese momento Corriente y tensión Y lo están leyendo Cuando pasó una falla Y lo leyeron Pero sabes Hay un elemento más Que leyó eso Todo eso Y que por ley Deben tener todos los agentes Es un oscilo Perturbógrafo O sea Un oscilo simplemente Este equipo registra Las zonas de tensión Y corriente Está en la norma En PR40 Obliga a tener Todos uno de estos Aparte de los relés Aparte de cada relé Que hay Un oscilo Ya Por eso hay un transformador De medida Que le ingresa No solo En la medida No solo sirve Para enviar señales Al nivel 3 O sea A la escala Sino también Para enviar Al oscilo Hay un Por eso Un transformador De corriente Tiene varios núcleos Uno para el relé Uno para el oscilo Otro para el medidor Ya Ese oscilo Mide las zonas De tensión y de corriente Pero Cuando tú descargas El oscilo Te entrega un formato En un formato Así como ahí El Word El .docs El PPT El PowerPoint PDF O PFD Dixime ¿No? O el App ¿No? Hay varios Varios Extenciones Ya El formato Que te envía un oscilo Es el Contrate Ah ok ¿Y qué? Un software Debe leer ese formato Sí El SIGRA El SIGRA No es el formato Contrate Que te envía Este oscilo Para el turbógrafo Para que tú analices Analices Cómo está la corriente Cómo está la tensión Qué falla Qué falla Qué fase es la que falló Y o no No es cierto Todo eso Entonces El operador ve todo eso Y lo que hace es Primero un informe preliminar El agente Involucrado Tiene que hacer ese informe ¿En cuánto tiempo? Tiene 2.5 horas Después de que ocurrió Este cortocircuit Ah ok Bueno En 2.5 horas No va a descargar Pues el OSIL No va a descargar Toda la oscilografía No Ahí solo va a ser Un análisis Informe preliminar Pero ya se comunica Con las otras áreas Para que le envíen Los datos de los relés Las oscilografías De relé Las oscilografías Del oscilo Y comparar Porque a veces El relé puede estar mal O el oscilo puede estar mal Pero ¿Qué tal si están iguales? Si están iguales Porque están bien Entonces ya puedo analizar De donde sea Ok Pero claro Si el relé tiene Un archivo No es en formato country Entonces no lo abre sigla ¿No? Abre Cada relé Tiene su propio software El AVB tiene un software El CEL Tiene un software Cada tipo de relé Tiene su software Para que abre su oscilografía Y analices ahí Algunos son mejores Algunos Es depende del especialista Que analice todo eso Bueno En este caso Lo primero que se hace En 2.5 horas Después de ocurrir el evento Es un informe preliminar Y luego el COES Envíe Emite Antes de las 4 horas O después de ocurrido El evento Después de 4 horas Con este informe preliminar Hace otro informe preliminar Que lo envía A la web Este de aquí Mira Aquí estamos en el portal web Del COES Si tú te bajas Ves aquí Eventos relevantes Descubricaciones Se desconectó la línea Gallito Ciego Por Falla Como consecuencia Se acaba de Actualizar Lo diría 4 de octubre Justo en la hora Que estoy grabando Se desconectó Se desconectó tal línea Como consecuencia Se interrupció Tal carga Ahora Desconectó el generador Por falla Este es el informe Periná Sin ingreso Aquí tengo un informe De hidrandina ¿Qué empresa Operador Opera esta Esta generadora Hidrandina Orilla en Perú Esta central hidráulica Eléctrica Agua Sur Esta central hidráulica Con el Sur Por ejemplo Esta transmisora Declaración De situación Excepcional Es que ¿Qué pasa? Que cuando pasó Este evento Aquí A veces La falla Actúa La primera protección No sé Reenganchador Abre el interruptor De aquí Abre, abre Espera que un tiempito Que la falla Se extinga Cierra Pero a veces No se extingue Entonces No puede cerrar La mantienes abierta Y se declara Como situación excepcional Se declara como que No se puede cerrar Por motivos tal, tal, nada Entonces Todo eso Es un informe preliminar Luego viene El informe final Que tiene 60 horas O sea Más de dos días Donde ya tú Ahí recién tú Le pides A las áreas determinadas Que te pasen Su oscilografía De los relays Y del oscilo Y compares Y con todo eso Ya ahí le envías No solo el informe preliminar También Más El La oscilografía Donde ya Pones algunas causas ¿No? Que posiblemente Han habido ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí solo envías Un documento Donde están Lo del escada ¿No? La potencia Que se interrumpe Y si es que se interrumpe Que corriente hubo Que a qué hora Todo eso Pero aquí envías Las oscilografías En formato country Porque eso es establecido Aquí abajo está Mira Aquí dice Dicha información Deberá ser enviada En archivos magnéticos Word, Excel Formato country Otro que autoriza La dirección ejecutiva ¿Ya? Y luego hay un informe Final del COES A las 72 horas De ocurrir el evento Y luego hay un informe Informe técnico Del comité técnico De análisis de falla O sea Dentro del COES Hay un comité Que solo se dedica Al análisis de falla Para luego evaluar Resarcimiento O sea Cuánto tiene que pagar La empresa O sea A veces El que ocasionó Esta falla Tiene que pagar Tiene que pagar Por eso es importante Estas fallas ¿Sí? Es muy importante Unas cilografías Como esta Por ejemplo ¿Qué ves aquí? Aquí arriba Te dice La El azul es corriente A El rojo es la fase B El verde es la fase C ¿Y qué ves aquí? Aquí está normal ¿No? Acá de 0 a 1000 Más o menos Una corriente nominal Pero aquí mira El rojo y el verde Se elevan Ese es un A Un cortocircuito En las dos fases Puedes presumir Que es una fase Que es un cortocircuito Bifásico Porque la otra fase Se mantiene más o menos Constante Y aquí abajo ¿Qué ves? Acá dice Voltaje Tensión Y ves que no A ver ¿Cuál es el? El azul es la fase A Se mantiene normal ¿Por qué? Porque en la fase A No hay pues nada Mientras que las otras fases Disminuyen Claro Si la corriente aumenta Las tensiones disminuyen Y ahí se ve una Como que una Ya la calidad De suministro Ya Acá hay como un hueco De tensión Pero no No se clasifica Como hueco Hay que ver eso Y ya Y aquí vemos Que las corrientes Disminuyen a cero Quiere decir Que abierta el interruptor Pero claro Como está abierto Hay tensión En el circuito abierto Si hay tensión En los bornes Pero la corriente Ya no hay Esta es una oscilografía Del oscilo Ahora Cada relé En cada extremo De la línea Tiene un relé Si ese relé Es en Su software Que abre ese oscilo Que lo lee Porque la oscilografía Que tiene este relé Aquí tiene La señal de la corriente La señal de la tensión Lo lee En un formato No es contra No lo va a leer El SIG O quizás sí Pero quien sí lo va a leer Está para su software Su accelerator El CMS tiene su software El SIG El Dixi El ABB tiene su software El PCM600 Este es de SIG MENSI PROTECT Tienes que saber usar este Que no es muy difícil tampoco Es más que nada Para cargarse el archivo Ahí está la corriente La tensión Y también Las etapas Del relé Todos sus Las funciones O todas sus ¿Cómo se llama? Claro Todas las funciones activas La función de distancia La función de sobrecorriente La diferencial Todas esas Etapas Están activadas O no También está Su polarización Puedes ver Su corriente Su diagrama A tiempo corriente En fasorial También En diagramas fasoriales Todo eso Y analizas ahí Más o menos Qué tipo de falla hubo Qué es lo que pudo haber causado Eso Todo eso Se abre una investigación Por eso es importante Este análisis de cortocircuitos La encuentro